Muy buenas tardes, así es el día de hoy, ya es miércoles mitad de semana y se espera que las condiciones meteorológicas incrementen y se espera muchísimo calor para estas próximas jornadas. Temperatura actual 35 grados en la ciudad de Monterrey, el viento a 6 kilómetros por hora, la humedad en 55%, la presión en 1111 milibares, no hay porcentaje de lluvia para esta jornada y se espera que la temperatura llegue a alcanzar los 39 grados centígrados. Mucho calor el día de hoy, recuerde que esta temperatura es marcada a la sombra, el valor puede llegar a tocar hasta los 40 o 41 grados centígrados en algunos puntos del área metropolitana, protéjase de los rayos solares, hidrate muy bien a los pequeños en casa porque estas condiciones meteorológicas continúan a lo largo de estas próximas jornadas, así que bueno, continuaremos con un sol despejado, escasa nubosidad lo que se estará manteniendo durante el día de hoy. Y también para el día de mañana jueves, incluso contamos con una condición de cielo similar, con escasa nubosidad mínima de 26, máxima de 38, el viernes una temperatura de 37, sábado máxima de 36. Y pueden aparecer pequeñas posibilidades de chubascos por la tarde a partir de este sábado del fin de semana, el domingo máxima de 37, mínimas que van desde los 25 a los 26 grados para estos próximos cuatro días de la semana. Si en casa está haciendo planes y planeando ya su semana, bueno, tomen cuenta estas condiciones meteorológicas, señora en casa, porque bueno, contaremos con cielos despejados, contaremos también con esas temperaturas que se están incrementando conforme vayan pasando las jornadas y temperaturas muy cálidas, temperaturas que se están manteniendo pues bastante calurosas en todo el norte de la República Mexicana, pero no se descarta esta ligera posibilidad de lluvia a partir de este sábado. Hay muchas zonas de inestabilidad, vemos la onda tropical número cuatro que está recorriendo la República Mexicana, este canal de baja presión, el dominio de alta presión que se está manteniendo en el norte de la República Mexicana. Eso hace que el día de hoy, miércoles, jueves y viernes se mantengan temperaturas entre los 38, 39 grados, como es el caso del día de hoy, miércoles, que la temperatura puede llegar a alcanzar los 39 y 40 grados centígrados. Mucho calor lo que se espera para el día de hoy, esta onda de calor que se mantiene en todo el norte de la República Mexicana, pero eso sí, hay lluvia en gran parte también de la República Mexicana. A pesar de que en el norte se mantiene toda esta onda de calor muy fuerte, sí se espera que en el centro y el sureste del país, debido a esta onda tropical, se pueda presentar algo de lluvia debido a esta zona de inestabilidad. Esto durante el fin de semana que llegará esta onda tropical, a su paso también dejando esta humedad provocando lluvias durante este fin de semana. El día del viernes, 21 de junio, ingresará a las 10 de la mañana con 54 minutos ya el verano y con ello también le daremos la bienvenida al verano con muchísimo calor, temperaturas de 38 grados centígrados. Así que bueno, prepárese porque ya inicia este verano con temperaturas, bueno, muy cálidas. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 50 minutos. La apuesta será a las 8 con 35, dando un total de luz solar de 13 horas con 45 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Que tenga usted muy bonita tarde y yo lo veo más adelante.